Yo creo que ellas no tienen mucho, van a hablar 10 minutos y han dicho que prefieren que vosotros, vosotras, os preguntáis y así pues se establece un diálogo y yo creo que es más que soltar el rollo, que yo creo que es mejor. Entonces, les vamos a dejar que ellas cada uno 10 minutos y, por desgracia, no hablan español, por lo tanto, una no habla muy bien el inglés, otra así que habla bien, pero voy a traducir yo del árabe al español. Se podía haber hecho el inglés, pero hay una de ellas que no maneja el inglés, por lo tanto, vamos a hacerlo del árabe al español. Espero que yo no soy traductor oficial, como podéis imaginar, intentaré hacer lo mejor posible, porque llevo mucho tiempo, 50 años sin hacer así, sin hablar de una religión al árabe, pero bueno, no se olvide. Amina Maraj. Maraj. Hola. Mi nombre es Maraj. Hola. 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 ¿Y ya está. La situación en Tulkarem. ¿Qué tiene la creación de Tulkarem? Ella dice, ella se llama Maraj, que es una refugiada palestina y que actualmente vive en Tulkarem, en el norte de Palestina, en la zona de Cisjordania. porque una cosa que quiero aclarar Marach vive en Cisjordania es decir, en la zona ocupada actualmente en 67 por Israel y Amina es lo que nosotros llamamos los palestinos del interior y son los palestinos que en el año 48 cuando se establece el Estado de Israel permanecen ahí, que eran 200.000 hoy día son 2 millones de personas y son los únicos palestinos que tienen pasaporte israelí si bien no son tratados como ciudadanos israelíes sino son tratados como ciudadanos de segunda voy a hablar hoy sobre la lucha de las mujeres palestinas contra la ocupación israelí a lo largo de la historia hubo siempre una lucha muy destacada de la mujer palestina tanto en el campo social como en el campo militar como dos ejemplos cada bella una que es Leila Khaled es una que es muy famosa que iba al Perú así como la americana como se llama y otra ellos tenían un papel importante para formar agrupaciones de mujeres especialmente uno de ellos es la asociación de mujeres palestinas que es tiene un papel relevante dentro de la sociedad palestina y también dentro de las mujeres árabes no solamente palestinas esta lucha que digamos fue impuesta debido a la ocupación israelí es decir, es una respuesta para poder luchar contra la ocupación israelí desde el 48 hasta ahora fue una gran 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 de la palestina y eso formaba parte de la lucha en general del pueblo palestino contra la ocupación dice la ocupación israelí tuvo como objetivo siempre a la mujer en palestina dice esto representado de alguna forma a dar muerte a mujeres muchas veces palestinas en los checkpoints es decir, los puntos de control que hay en palestina que son más de 300 también hay muchas mujeres hoy día en los cárceles israelíes muchas veces sin ningún tipo de cargos eso es lo que se llama en Israel el encarcelamiento administrativo es decir, no hay ningún cargo puede estar seis meses se renueva seis meses, otros seis meses y puede estar tres o cuatro años sin ningún cargo y pueden seguir ahí en la carrera una de las cosas más repugnantes de la ocupación israelí es prohibir muchas veces o evitar que mujeres en cinta que van a dar a luz muchas veces se quedan en los checkpoints y no les dejan pasar y más de una a dar a luz en el mismo punto del checkpoint y luego se quedan en los hospitales así que se que se quedan en la luz dice que muchos han tenido que dar a luz ahí dice que han muerto más de 35 niños por este mundo en el sentido de que la nes lee que se soltó desde bien el periodo del lino y se soltó durante el momento sin sentido, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto y por lo tanto, por el tiempo se ha sacrificado mucho para poder luchar y poder llegar a la situación que se encuentra actualmente. ¿Alguna de eso, la lucha constante no se ha pensado en que se ha convertido en la cultura, en el aprendizaje? Es decir, en Palestina, no sé si eso lo digo yo, es decir, el porcentaje de universitarios en Palestina es el más alto del mundo en proporción de habitante. Y las mujeres representan más del 50% en las universidades, aunque luego trabajan menos, pero eso es en la representación. ¿Y todo eso intento intentar? Demostrar al mundo que hay gente que está luchando contra la ocupación, especialmente mujeres. Gracias. Gracias. Y es Amina de la zona norte de un pueblo que se llama Kufur Manda. Manda, eso está en el norte, justo cerca de, ¿cómo se llama?, de Galiléa. Esa es la zona donde, eso lo digo yo, es la zona donde está la concentración, es decir, la concentración más grande de los palestinos que se han quedado en el 48 están justo en Nazaret y alrededor, es decir, en la zona norte. Es decir, mi amiga es refugiada, dice, no soy refugiada, pero realmente estoy aislada desde que me quedé en mi pueblo. Yo estoy aislada y los israelíes intentan aislarnos, intentar que no podemos hacer nada. Añado también de mi parte, es decir, hasta el año 64 había un régimen absoluto militar que evitaba cualquier desplazamiento de un palestino en el interior con pasaporte israelí que se podía mover dentro de su país. Es decir, no se podían mover, no se podía comprar tierra, no hacen servicio militar, etc. Para hablar de la lucha del pueblo palestino, tengo que hablar de tres tipos de mujeres. Es decir, mujeres que estudian, mujeres que están en el campo y mujeres que están trabajando en otra cosa. Es decir, que, y todo eso ya dije que va a hablar de los tres, de los tres tipos de mujeres. Si queremos empezar con el pueblo palestino, me gusta decir que el pueblo palestino de la lucha del pueblo palestino en el campo de la lucha del pueblo palestino. Respecto a las mujeres agricultoras que trabajaban en la agricultura, tenían un papel fundamental porque hacían, es decir, ellas labraban la tierra, como se llama, plantaban la tierra, recogían tal, y ese dinero que salía servía para comprar armas para poder hacer, para luchar, estoy hablando antes del 48, para hacer la lucha para, digamos, evitar la creación del Estado Israel, etc. En la época del mandato británico, las mujeres no solamente se dedicaban a la abrar, digamos, a la agricultura, sino se dedicaban también a crear, es decir, a trabajar en la sociedad, a crear a sus hijos y preparar, digamos, a estas criaturas para el futuro de los palestinos. Cuando pasa el tiempo, entonces la mujer se integra, empieza a acceder, digamos, a la universidad, ya cambia el papel. Es decir, ya es un papel más intelectual que el papel, digamos, de trabajadoras de campo. Hoy día la mujer palestina trabaja mucho, sobre todo dentro de la asociación de las asociaciones estudiantiles que hay en Palestina. En la iglesia, como palestina del interior, está estudiando en una universidad hebrea israelí en Jerusalén pero a pesar de ello es decir que forman agrupaciones que están realmente son muy activas para luchar contra la ocupación y hacer visible la causa palestina. Dice que hace poco ellas manifestaron en el día de la mujer en el campo de la universidad hebrea pero como formando parte que digamos llevando la kofía que es el panuelo palestino que digamos para demostrar que son palestinas que no son israelíes y tuvieron problemas y fueron sometidas agresiones físicas por parte de los otros que digamos de los estudiantes no palestinos. Dice que hay muchas reuniones que tratan como se llama el maltrato a la mujer y son vamos que son charlas que llevan y es una cosa que están implicadas en ese tema. Dice muchas veces al intentar establecer estas asociaciones dentro del campus universitario perteneciente al Estado de Israel muchas veces sufren que digamos castigos inclusive hay leyes especiales que pueden hacer que pierdan que pierdan su su matrícula y pueden ser expulsadas de la universidad. Antes de venir a España estaban más que una manifestación en una concentración en apoyo de Gaza porque habían matado el día anterior a 34 personas. 34 personas ya sabéis en las manifestaciones que se hacen todos los viernes. Cuando estaban ahí ellos parados vinieron muchos estudiantes israelíes sobre todo los de la extrema derecha que son casi todos y que aparecieron con banderas israelíes gritando muerte a los árabes que es una cosa bastante frecuente en todos los lados. Nosotros sabemos que ellos están llegando y quieren acercarse con nosotros. Pero nosotros como talibos de los palestinos hemos intentado acercarse a la voz y hemos intentado acercarse a la respuesta. Pero según esto, había el amén de la iglesia, la iglesia y la policía también. Y también se acercaron a los amigos. Claro. Ellos intentaron estar sin hacer ninguna respuesta para que no sean castigados. Pero a pesar de todo vino el servicio de seguridad de la universidad. Incluso llamaron a la policía y tuvieron varias de sus compañeras que fueron arrestadas. En el caso de la policía y la policía, el señor, la policía y la policía, el señor, la policía y el señor. Y vamos a profundizar en las leyes internacionales. Es decir, en el derecho internacional para que esta forma pueda servir a ella, a sus compañeras y a los palestinos para defenderse de la ocupación. En el caso de la policía y la policía y la policía y la policía y la policía. Bueno, yo creo que me ha perdido, pero bueno, no. Es decir, el objetivo es decir, hay unas agrupaciones que no solamente se dedican en la universidad, sino trasladar al conjunto de la sociedad palestina para la lucha contra la ocupación y para defender a la mujer del varón. Es decir, del machismo que hay en la sociedad palestina. Que lo hay y bastante. En este momento, intentamos escuchar el sonido de la asirad. Por ejemplo, hay una asirada llamada Isra el-Jabiz. La que había un atol en la bicicleta y se llevó en la urbana. Es decir, también intentan defender a las presas. Un ejemplo que da a ella es una palestina que se le estropeó el coche y, por la razón que sea, tuvo que ser detenida y lleva 11 años en la cárcel sin ningún tipo de acusación. Eso es. Intentan que, digamos, llevar la voz de todas las mujeres y que, digamos, la agresión, no la agresión, como se llama, la violencia contra la mujer dentro, es decir, independientemente, dentro de la sociedad, los palestinos del interior, como los palestinos, dices, Jordania. Gracias. 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 Yo creo que no me ha salido bien. Mal. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si tenéis alguna pregunta, yo creo que lo podemos, como se llama, yo creo que será más, así que ellas, que digamos, que vienen de ahí, nos lo pueden hacer llegar con mucho mejor lo que pueda hacer yo. No sé. Tú me preguntes cuál es el objetivo que tienes para hacer una esa crisis? No, yo le preguntaba cuál es el objetivo que tienes para hacer una situación en lakeysa? No, yo le preguntaba cuál es el objetivo que tienes para hacer una !! … con la asociación Es para aumentar, digamos, como se llama la cunza y aumentar el conocimiento de la situación que vive el pueblo palestino, concienciar a los españoles, en este caso, de la situación y intentar recibir apoyo para poder, digamos, seguir con la lucha que tienen en Palestina contra la ocupación. En su caso viene a defender casos personales, como un amigo suyo que el muro de la vergüenza que le ha quitado su casa y le ha quitado su tierra. Entonces quiere que, digamos, presentarlo aquí para que se sepa que cosas estas pasan. También quiere transmitir que, digamos, el mensaje de un niño que tenía seis meses, que su madre no pudo hacerle llegar al hospital para ser tratado, y fue que, digamos, se murió y su madre no pudo hacer nada. También quiere hacer llegar la voz de un compañero suyo que ha sido preso y que, vamos, que le ha dejado secuelas terribles psicológicas y físicas, y quiere también hacerle llevar su voz, aunque no está él. Y sí, sí. Y 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 siguiendo un poco al hilo de la pregunta de Elena, cuando estamos hablando de las religiosidades en Israel, y que está haciendo esas organizaciones también dentro de mujeres y del tema del maltrato. ¿Hay en algún momento mixtos? ¿También hay mujeres israelíes? ¿En algún momento se han juntado? Dónde, dentro de las comunidades, especialmente en la iglesia, hay también con las mujeres israelíes dentro del pueblo. ¿Nos estamos trabajando con las israelíes? ¿No se pueden asociarse con las... No se pueden asociarse con las israelíes. No se pueden asociarse con las israelíes. No suelen hacerlo. Yo creo que es un error, pero bueno. Al hilo de lo que dice Esther, estoy recordando cuando hace 15 o 20 años, vinieron juntas un israelí de una palestina. Nosotros también estuvieron en la universidad y luego también fueron a nuestra asociación. Querían demostrar que se podía convivir y que no tenían unas ideas tan diferentes, sino que ese rechazo que había por parte de los iranistas de Palestina, que se había creado, pero que no tenía por qué ser así. Y ellos hablaban de las cosas que las unían, hablaban de los malos tratados de los hombres, tanto en un sitio como en otro, pero que se podían llegar a unos conciertos. Y yo creo que lo que quería preguntar, las israelíes están continuando. La gente está viviendo, la gente está viviendo. Sí, sí. Estaban estas comunidades. Estaban muy difíciles. 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 Es muy pequeño. Indudablemente lo hay. Están las mujeres de negro. Hay un montón. El porcentaje es mínimo. Lo que pasa es que fuera de Israel, existe un movimiento mucho mayor de judíos que sí que simpatizan bastante con la... Hay una barraca de la guerra que pasa por año. Hála más de mil, que haces un gran número de falístines. Hasta hoy. Obtenivos diferentes para visitar a la guerra. Todas han muchos�ajes. Cuando están estando acá, hay una barraca, y pueden hacer una barraca. Hay una concentración anual que se llama la concentración del retorno dentro de la Palestina del 48 y dice ahí viene muchísima gente, vamos muchos palestinos y viene gente de fuera. Dice hay muy pocos judíos que digamos que van dentro de Israel pero sí que vienen gente israelíes de fuera así que para alzar la voz que dirámos a favor de los palestinos. Los israelíes les da lo mismo. Cualquier persona sea israelí dentro o de fuera o palestino o lo que sea si habla a favor de palestina está señalado como no cabe duda, eso lo digo yo, es decir uno de los mejores historiadores hoy día que han hablado sobre la cuestión palestina son judíos pero por desgracia uno de ellos se llama Elian Papé por ejemplo, otro que es Morris. Estos han tenido que salir de Israel porque han sido señalados y perseguidos. Elian Papé que ha publicado varios libros que son muy buenos ahora está trabajando en la Inglaterra porque no ha podido seguir trabajando dentro de Israel. Es decir, que digamos las voces israelíes dentro de Israel a favor de palestina es mínimo, es mínimo. Hay un grupo que hay en Jerusalén que esos son que digamos de los religiosos súper religiosos. Estos viven en un barrio de Jerusalén. Estos siempre están a favor de los palestinos. Además no reconocen la existencia del Estado de Israel. No lo reconocen. Son judíos ortodoxos. Pero por desgracia es un número tan pequeño que no logra, como se llama, superar el número tan grande de... Por ejemplo ahora, y lo digo yo también, ya que estoy, es decir, para la formación del gobierno israelí, está pasando lo mismo que en España, es decir, Israel no se logra formar un gobierno. Hay 20, es decir, el tercer grupo, tercer grupo que digamos en el parlamento israelí con mayor número de representantes es el grupo árabe, es decir, el grupo de los palestinos del interior. Hay más de 20 delegados, más parlamentarios. Estos siempre han sido convidados de piedra. Es decir, están inclusive, ahora dice, bueno, podemos formar un gobierno con estos porque realmente se podía formar. Estos son, están como... no, 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 no. Es que cómo vamos, cómo vamos a juntarnos con estos árabes. Ellos no llaman palestinos a los árabes de Israel, pero si yo, oye, es que yo tengo pasaporte israelí, y yo soy israelí de pasaporte. Jamás, jamás, jamás han contado con estos representantes. Así que voy a hablar con los barlamánes. Es decir, yo soy israelí de la... Sí, sí. ¿Cómo se trata el...? En un formato universitariamente con los breves que hayan, no. También, en formato militarmente... Es decir, sí, sí. ¿Tiene que ser un área que necesita la reposición para la 그걸 aplicar? En la tierra del año 1948, los musulmans y los señores no deben de declarar la función de la fuerza. La universidad está abierta a todo el mundo, pero el servicio militar en Israel está prohibido a los musulmanes y a los cristianos. Salvo un grupo que se llama los drusos, ese grupo que es como una rama del Islam, sobre 200.000, esto sí que les permite el servicio militar. Y eso trae unas consecuencias importantes, es decir, los universitarios que hacen el servicio militar luego tienen privilegios para acceder al mercado de trabajo. Pero como ellos no pueden hacer el servicio militar porque no les permiten, no pueden, es decir, tienen dificultades para acceder al mercado. Eso es una forma de dividir a la sociedad los que pueden y los que no pueden. De hecho, ahora los cristianos están intentando, los cristianos de la Palestina del 48, están intentando que hagan el servicio militar para dividir los cristianos y los musulmanes. Si, los drusos, esos que normalmente hacen servicio militar, hay algunos que niegan hacer servicio militar, automáticamente son detenidos. También hay judíos, por ejemplo, como esos que se llaman peaking the silence, estos soldados que han decidido contar lo que pasa cuando hacen el servicio militar en los territorios ocupados. Estos, ahora mucha gente, cada vez el número es mayor, se niegan hacer el servicio militar, automáticamente son detenidos. Es decir, que no son palestinos, pero que son judíos, pero que se niegan hacer el servicio militar. ¿Y la mujer tiene algún tipo de defensa personal? No sé, como contra la violencia de género, por ejemplo, pues defensa de la mujer, pero no en plan militar, sino yoga, no sé, judo o cosas. ¿Y la mujer tiene algún tipo de defensa personal? Gracias por ver el video. Bueno, yo lo intento explicar. Es complicado. Pero a ver cómo la mujer se defiende contra el machismo. Bueno, yo lo intento explicar. Es decir, todas las mujeres intentan, a través del estudio, a través de la lucha. Es decir, primero, ocuparse del entorno familiar. Ya me he perdido. Y luego intentan crear leyes para poder luchar contra el machismo. Es decir, eso es intentante. Bueno, yo creo que la misma actitud que tenemos aquí nosotros. Es decir, que en la situación La situación de Cisjordania es un poco distinta. La mujer se ha refugiado en el estudio para, es decir, la universidad, realmente el número de mujeres que estudian es enorme, para poder intentar defenderse del machismo que está presente en la sociedad de una forma importante. Es decir, que eso es, que digamos, el arma que tienen a su disposición es la cultura. Ese es el, por desgracia digo, he leído hace poco un, vamos, un informe. Es decir, la mujer representa en la universidad mayoría. Es decir, el porcentaje es mayor que los hombres. Los pasa cuando terminan, el 90% por desgracia vuelven a ser amas de casa y un 20% son las que acceden al mercado laboral. Es decir, el mercado laboral todavía en Palestina está limitado a la mujer. ¿Quién me educa normalmente en las escuelas? ¿Mujeres o hombres? ¿Son maestros o maestras? Los dos. Los dos. No hay familia. Eso es lo sorprendente. Es decir, yo no estoy hablando de ahora. Es decir, yo no estoy hablando de ahora. Es decir, en mi época, que ya yo soy mayor, es decir, todas las familias gastaban todo el dinero con tal de que todos sus hijos fueran a la universidad. Y además, en aquella época, no había universidad en Palestina. Es decir, todos, nosotros somos cinco, cinco hermanos, y los cinco hemos estudiado fuera. Uno en Jordania, otro en Irak, otro en Egipto, otro en Siria y otro en España. Es este. Es decir, todos. Y además, digamos, el padre, el sueldo que tenía no daba para poder, ¿cómo se llama? Dar estudios a todos. ¿Y qué hacían? Era vender tierra o pedir no sé qué a los tíos más ricos o lo que sea. Pero rara vez las familias, mujeres y hombres, mujeres y hombres, tenían que estudiar. Era una obligación. Pero por desgracia, luego, no se incorporan al mercado laboral. Ah, perdón. ¿Cómo se ve el BDS desde las organizaciones cubaniles ahí en...? Ah, las juveniles. Las juveniles, ¿no? Sí, no, pero sí. No, el BDS, ¿cómo se puede al gobierno de la comunidad de la comunidad de la comunidad de los países donde se encuentran a los niños? ¿En qué se llama el BDS? 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 Sí. El BDS, para los que no lo saben, es un movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra los productos israelíes, especialmente aquellos que se producen en la zona ocupada, es decir, en los asentamientos judíos construidos en una zona expropiada a territorio palestino. ¿Te intentan concienciar a toda la gente joven para poder asumir ese papel, es decir, defender al BDS? Y luego, que digamos evitar, ¿cómo se llama eso? Que Israel puede normalizar, como por ejemplo los partidos de fútbol, como los cantantes que vienen aquí, evitar esa normalización, eso es lo que... Pero yo añado, de mi cosecha, hay un problema dentro de la sociedad palestina, en que, claro, el 80% de los productos que se consumen en Cisjordania son productos israelíes. Es decir, tú vas a comprar un litro de leche, que veníamos hablando de eso ahora al camino. Tú vas a comprar un litro de leche y tú miras y dices, aquí no hay leche, aquí hay... ¿Por qué? Porque Israel prohíbe, de alguna forma, cualquier tipo de, como se llama, de venta de artículos hasta de los palestinos. Es decir, antes Gaza podía, podía invadir con sus productos de fruta, de verdura, no sé qué, toda la... Toda Cisjordania y además mandaba a Jordania y mandaba a todos los sitios. Claro, ahora bombardean las tierras, no hay agua, no hay no sé qué. Y entonces tenemos que comprar los tomates a los judíos, tenemos que comprar la leche a los judíos, tenemos que comprar el, como se llama, el jabón de no sé qué. Pero yo creo que existe un defecto en la sociedad palestina, especialmente debido a la, como se llama, a la Autoridad Nacional Palestina, que no conciencia de una forma clara que, oye, aquí no. Yo creo que hay que hacer un boicot mucho mayor, yo creo que muchas veces se hace más fuera que dentro. No, 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 no. No, no. encarcelado Sí, yo iba un poco en esa misma línea de ver cómo se veía desde dentro el BDESO pero también las estrategias en general de la comunidad internacional en apoyo a Gaza y Cisjordania por ejemplo rumbo a Gaza o sea, cómo se percibe desde allá y si realmente se cree que las estrategias que se están tomando desde fuera están siendo efectivas o os parece que tendríamos que trabajarlas, que modificarlas mejorarlas ¿Cómo vemos las cosas que hacen en el BDESO con el BDESO cómo trabajan con el BDESO como el rumbo a Gaza ¿Tú sabes cómo es el rumbo a Gaza? Es decir, los socones que vienen de fuera a Gaza ¿Cómo se ve en el BDESO con el BDESO o de los socones que vienen de fuera a Gaza? ¿Cómo se ve en el BDESO ¿Cómo se ve en el BDESO? ¿Cómo se ve en el BDESO? ¿Tienes compañías que se encuentran aquí en el BDESO en el BDESO o 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 en el BDESO ellos tienen conciencia muy clara de lo que es el BDESO lo que pasa es que la propaganda israelí y la potencia que tienen para ocultar cualquier noticia sobre el bloqueo o sobre el BDESO pues muchas veces llega a ellos que digamos totalmente manipulado lo que pasa, bueno, yo creo que a través de internet y todo ese asunto pues siempre tienes esa posibilidad de verlo Sí, claro, ellas ahora vienen aquí, ¿verdad? y vienen a explicar la problemática que tienen allí cuando tengan el regreso allí los unionistas sabrán de dónde han estado y qué están haciendo si tienen miedo alguna represalia si llegan a España y les dicen a España que dicen sobre todo este tema y se les preocupen cuando llegan si llegan a España y que hay un accidente de la región hacia Israely Claro, claro Sí Voy a llegar a España a España a una manera diferente de Amine voy a llegar a Irden y a España Amine voy a llegar a la región de la región Ella no puede viajar desde Israel aquí a como se llama a España porque tiene un pasaporte palestino no puede salir del aeropuerto de Tel Aviv entonces tiene la obligación de ir a Jordania a través del río Jordán salir y tiene que volver a Amman a Jordania y luego pasar ella como tiene pasaporte Israely puede salir directamente del aeropuerto de Amman así es todo hay que ver o también la obligación si llega aquí a la semana o a la semana o a la semana si llega aquí o a la semana o a la semana cualquier persona cuando vuelven ellos ya están esperando que haya cualquier problema de que haya una, como se llama que les hagan preguntas, como se dice eso un interrogatorio inclusive que pueden sufrir, como se llama, arresto inclusive pueden retirarla a ella como vamos, como israelí pueden retirarla, como se llama el pasaporte hay gente que les han echado no es una cosa la primera vez siempre tienes ese miedo ese miedo presente yo ahora estaba hace un mes y pico cuando tuve que ir, he tenido que borrar todos los teléfonos inclusive de Sergio por si acaso porque tienes, claro, coges el ordenador y tienes que borrar todo, todos los mails, cualquier cosa que pueda en algún momento decir, mira, has llamado por teléfono o has mirado esta página es constante eso nosotros que tenemos pasaporte, vamos yo que tengo pasaporte español pero ellas es mucho peor ¿cuáles son los países que más apoyan a Palestina? cuando tienen ese problema ¿podrían ir a la embajada a algún país amigo? ¿hay algún tipo de alianza más cercana con el entorno? ¿dónde? perdona allí allí sí, bueno están los consulados es decir en en la zona de ¿cómo se llama? Cisjordania están los consulados de distintos países por ejemplo el consulado español está en Jerusalén en la parte oriental en la parte palestina aunque Israel ha sido declarada como capital del Estado de Israel hay un acto que se llama Safarad ¿qué es Safarad? ¿qué es Safarad? ¿qué es la zona de 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 el consulado no hay no hay Uno de los problemas, yo creo que todos lo habéis oído, es el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Jerusalén está considerado, es decir, que la parte oriental está considerada como una zona ocupada, es decir, desde el punto de vista de la ley internacional, es una zona que pertenece a los palestinos. Entonces el traslado, como se llama, de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es como un reconocimiento a la ocupación. Bueno, con Trump ya sabemos que lo que ha pasado todos estos días, es decir, primero traslada a la embajada y luego reconoce al Golán como una zona para los, es decir, siendo una zona ocupada a Siria y ahora dice que los asentamientos, que no son ilegales, cuando todo el mundo dice que son ilegales. Es decir, bueno, esperamos que Trump desaparezca pronto para que no... Yo tengo una pregunta, pero bueno, otra población que está súper discriminada ahí son los beduinos, ¿no? Entonces, si tienen algún contacto con asociaciones de mujeres, beduinas... Es decir, si tienen algún contacto con nesos, nesos, los beduos, los beduinos, los falosten kommerían a tener que tener en cuenta. ¿Cuál es la relación con ellos? Es decir, existe siempre un contacto bastante importante con los dueños de Palestina. Inclusive ella tiene familiares palestinos, lo que pasa que la mayoría viven en la zona que se llama el Náqueb. Esta zona está como a tres horas donde están ellos, pero sí que dice que hay contacto dentro de los alumnos universitarios y dentro de las mujeres con ellas. No sé si es suficiente. El problema de los pedazos es que intentan desplazarlos para ocupar sus lugares para poder ampliar los asentamientos. Los asentamientos no son más que una forma de robo de la tierra palestina. Es decir, si nosotros tomamos Israel, el 40% de lo que es Israel del 48 está vacío. Es decir, no existe ninguna necesidad para poner a un asentamiento para decir que necesitamos ubicar a la gente que viene de fuera porque no hay sitio. No, no. El 40% de Israel está vacío. Lo que pasa es una forma de robo de territorio, de tierra palestina. Es decir, eso es el... Y entonces ahora la han tomado con los beduinos, pero solamente para eso, para desplazarlas. Es decir, esto es nuestro. Nada más. Dentro de las soluciones que puede tener el conflicto, ellas a título personal o a las organizaciones que pertenecen, ¿por qué abogan más? ¿Por la unificación de Palestina en un solo Estado? ¿O por el mantenimiento y el reconocimiento de dos Estados dentro de lo que es Palestina? Y a la solución por la que ellas trabajen, ¿qué esperan de lo que es la Unión Europea y España en sus conjuntos? Es decir, sus reconocimientos o apoyos o...? Bueno, yo, como un grupo de personas que trabajan con Palestina, ¿qué creen ustedes con respecto al futuro de Palestina? ¿Ca un país o como un país? ¿Esraíl o Palestina? ¿Y qué esperan de volver a Europa en el futuro? ¿Era qué esperan de volver a Europa? ¿Era qué esperan de volver a Europa? En mi perspectiva del personal, es muy grande y quiero pensar. Pero es que un país de dos necesarios es fundamental. Un país, de la Universidad de Palestina, Israel, o no es como Israel. Los ciudadanos que se llengan de arriba, se regresan con sus indigencias y se regresan a los pueblos de Palestina. El problema de dos estados dice que hoy día es imposible, es decir, que no tiene sentido, es muy complicado. Y si no entendido mal, si no sabías que tengo que ir a la última manera, que es la única manera de regresar a todos. Es decir, que Israel realmente no ha existido nunca como estado, solamente lo que ha hecho es atraer gente de todo el mundo para creer un estado. Es decir, para ella la única solución es decir, que cada uno que vuelva a su sitio, que es el destino que tiene. Bueno, yo creo que esta es una revolucionaria. Pero en cuanto a lo que esperamos de los españoles, nosotros esperamos un gran desastre para que haya un gran desastre a Israel. Y se ha hecho un desastre a la justicia y un desastre a la justicia que se ha hecho con los españoles que se han hecho con los españoles que se han hecho con los españoles hasta este momento. Bueno, lo que esperan es de España, es mayor cooperación, mayor reconocimiento, mayor implicación para poder pedir explicaciones a través de las leyes internacionales para que Israel fuera castigada por todos los crímenes que han cometido contra los palestinos. Esto no es nada. Ahora, por ejemplo, yo en abril viajaré a Palestina. Pues algo un poco más así, decirme algo bueno, alguna recomendación para ver. Habitamos que la gente se quiera hacer con las leyes centrales en frente. primero tres o cuatro semanas ¿cuál es la que le preguntan? ¿cuál es la que le dice? ¿cuál es la que le dice? ¿cuál es la que le dice? después voy a la prosa de los woofes para el demonio y voy a la que le dice para ir al hogar para ir para la vida y para conocer a la familia no solo de los pocos y ver el monadar el hielo hacia el pueblo y se sienten con ellos, pero no tienen nada más que visitar lo que dicen las guías turísticas, las ciudades nuevas y realmente a los pueblos que están al lado los pueblos donde están los palestinos de verdad para poder realmente saber el sufrimiento y la vida que hacen los palestinos yo voy a contestar mi opinión, es decir, respecto al futuro, yo creo que hoy día la existencia de dos estados es imposible imposible por varios motivos, es decir, Palestina ha sido dividida de tal forma por núcleos, cantones que no existe una unidad entre las ciudades palestinas porque están rotas por autovías para poder comunicar los asentamientos con las ciudades de Israel es decir, los israelíes se trasladan dentro de Israel y dentro de Palestina a través de unas autopistas que nosotros no podemos utilizar nosotros tenemos que ir por vías alternativas que un viaje de Jerusalén a Jebrón, que es mi ciudad, que tarda un judío, un israelí exactamente 20 minutos yo tardo la friolera de tres horas si las cosas van bien es decir, hoy día la presencia de asentamientos hace como muy difícil que haya dos estados yo como palestino, no sé si ellas piensan lo mismo, abogo por un estado único porque nosotros, ni los judíos nos pueden echar a nosotros porque nos han echado en el 48 y ahora hemos dicho que aquí no nos movemos ni nosotros creo que podemos echar a los judíos por lo tanto, tenemos que vivir juntos ¿qué pasa? que Israel, esto es una cosa, el sionismo, es decir, no puede aceptar esto es decir, porque, claro, de aquí a 20 años o 40 años, el número de palestinos pasará por encima del número de israelíes y el parlamento israelí, que digamos, de este país, llámalo X, probablemente será dominado pero no pasa nada lo que pasó en Sudáfrica, del día de la noche a la mañana llegan los, es decir, los negros son capaces de asumir que digamos y aparece un presidente sudafricano, negro, Nesol Mandela, y no ha pasado nada y yo creo que en Israel no pasará nada, pero los israelíes, en su mentalidad religiosa, en su mentalidad fundacional no pueden bajo ningún concepto aceptar esto de hecho, hace poco ha habido una ley que dice, Israel es un país judío tú imagina en España que dice, España es un país católico y dice, no, no, oye, mira, es que yo soy a tío, este es, ¿cómo se llama? sin embargo, es que yo soy a tío, que yo soy a tío, es que yo soy a tío, porque yo soy a tío, Dice, una de las cosas que tienes que hacer es visitar los campos de refugiados para que uno se dé cuenta cómo está la situación y visitar el muro, el muro de separación. El muro de separación que Israel ha estado gritando, diciendo, esto es un muro para aumentar la seguridad de Israel, es todo mentira. Es decir, todos los palestinos, como ella, que tiene pasaporte israelí, y todos los palestinos que viven en Jerusalén, tienen un papel que les permite pasarse el muro como quieran. Es decir, ellos tienen, ya sabes que la gente que vive en Jerusalén, el coche que tienen un número amarillo, quiere decir, es como si fuera un israelí. Entonces, cuando tú llegas con un coche, es decir, yo como palestino, que si vivo en Jerusalén, llego al muro, al checkpoint, yo paso como si fuera un israelí. Y dice, bueno, pero yo puedo tener aquí, como se llama, una bomba, puedo tener no sé qué, puedo tener... Entonces, no existe, es decir, esto de que sea por, como se llama, por seguridad, es mentira. Solamente esto ha servido para aislar a la gente, para robar terreno, porque eso es nada más para robar. El muro tiene que tener una longitud de 320 kilómetros, que es lo que se llama la línea verde, lo que separa Cisjordania de Israel. Esto es lo que tiene que tener. ¿Sabéis cuántos kilómetros tiene el muro? 720 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que ese muro no respeta la, como se llama, la asa, sino que se mete y roba continuamente todo el territorio de los palestinos. ¿Qué proporción hay entre estudiantes palestinos en Israel y estudiantes judíos? ¿Cuál es la belleza número de colaboradores de la gente y estudiantes perscanista? En realidad, es una gran diferencia, porque dentro de las regiones, a la zona delo, los acuerdos españoles, El problema es que simplemente es un número, es decir, el número de palestinos que digamos del 48, que son ellos, son representan, son dos millones, representan el 20% de la población israelí. Es decir, que no tienes más que mirar el número, es decir, por cada 10 estudiantes que digamos que van a la universidad, lógicamente 8 serán israelíes y 2 palestinos. Es decir, siempre el número es menor, pero es por el porcentaje. Lo que pasa es decir, el número de universitarios dentro de Israel, curiosamente es mayor los palestinos. Si tú vas ahí a un hospital, la mayoría de los médicos son palestinos, la mayoría de las enfermeras son palestinas. ¿Por qué? Porque siempre existía esa obsesión por estudiar y el ciudadano israelí dice, bueno, yo no tengo que pasar 6 años, yo trabajo en cualquier cosa y voy a ganar 2.000 euros o 3.000 euros. No sé si me explico, es decir, que tienen una sociedad bastante avanzada y no necesitan que haya tanto. Es decir, lo que hace la sociedad, lo que hace Israel es intentar, digamos, aumentar el número de palestinos. Los palestinos que entran a la universidad para decir que realmente estamos, como se llama, favoreciendo, integrando a los palestinos. Lo que pasa es decir que ella, que muchos pierden un año, como un año preparatorio, muchas veces por el idioma o lo que sea. Y muchas veces no puedes elegir el tema que tú quieres, sino que es más limitado para los palestinos. Pero yo insisto y vuelvo a repetirlo, es decir, el problema muy serio es que toda la gente que hace el servicio militar tiene una cantidad de prebendas para acceder al mercado laboral. Y eso es básico. Y eso lo tienen los israelíes y no lo tienen los palestinos. Yo me pregunto, viviendo así las dos comunidades, con esas terrible discriminaciones, con esas humillaciones, de una parte hacia otra y la respuesta correspondiente de la otra parte a las humillaciones, ¿cómo se vive como la gente joven? ¿Cómo gestiona el odio? ¿O no lo hace? ¿Cómo gestiona el odio? 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 ¿Cómo gestiona el La discriminación y el racismo están presentes de tal forma que tú mismo llegas a un nivel y dices que es imposible que nosotros podamos vivir con esta gente. Ellos también lo fomentan. Hay discriminación en la construcción. Hay discriminación en el transporte urbano. Dice que en su pueblo hace muy poco que ha llegado un autobús para llegar a una ciudad grande como es Haifa. Hay discriminación en el mercado laboral. Es decir, cualquier persona que tenga un negocio no hace más que encontrar dificultades para poder llevar a cabo su negocio con unos impuestos altísimos que... Yo también, antes de llegar aquí, antes de un día, y yo en la ciudad... Escuché, hay una hija que dijo a mi hija que no me entendí. Pero me dijo que no te quedes en el árabe. No te sientas al lado de este árabe. Sí. Eso es lo que te obliga un poco a estar en el árabe. De estar luchando continuamente y, sobre todo, con una idea. Es permanecer en el sitio. Yo creo que, eso lo digo yo, una de las cosas que ha logrado la sociedad palestina, aprendió en el 48. Es decir, ya sabéis que todos, el símbolo de la sociedad palestina es la llave. Es decir, nosotros colgamos aquí la llave porque cuando salieron los palestinos de sus hogares, llevaron las llaves, dejaron todo, pensaron que iban a volver. Entonces, se marcharon, no volvieron en el año 48. En el año 67, cuando la guerra de los seis días, la segunda ocupación, no se movió nadie. Y hoy día los israelíes, lo que más les duele, lo que más les afecta, es ver que los palestinos tienen sus raíces en la tierra y no se van a mover. Y todo lo que hacen en Gaza no es más que una forma de intentar obligar a los palestinos a marcharse. El desgraciado este, el Lieberman, no digo la palabra porque me parece que es ofensiva. Este tío viene de Rusia, este tío viene de Rusia, que es como un millón de rusos que han llegado a Israel para ampliar el número de, como se llama, el número de habitantes de Israel para que no haya esa diferencia. En Rusia, el 50% no son judíos. Es decir, el 50% solamente escaparon de Rusia, ¿por qué? Para poder... Este tío son los más extremistas hoy día en la sociedad israelita. Este hombre, que es parlamentario, que tiene 10 diputados ahora, aboga por la expulsión de palestinos. Es decir, una expulsión clara. Es decir, el único arreglo es que tenemos que echar a los palestinos. Esto es la mentalidad de la sociedad israelí. Y eso es lo que yo creo, encuentran, vamos, que ven que eso es... Nosotros somos 6 millones, los palestinos son 12 millones. 6 millones en Palestina y 6 millones fuera. Esto es 6 millones y en Israel son 8 millones. Es decir, hay solamente 2 millones de diferencia. De aquí, 20 años o 30 años, nosotros seremos más que ellos. No tiene arreglo. Es decir, si tú lees la prensa israelí, te das cuenta, ellos dicen, no tenemos futuro. Es decir, el futuro es, que digamos, es crear una sociedad común y bien con los palestinos, porque no tenemos futuro, si no hay otra cosa. Además, los mayores beneficiados será de esta unión son ellos, ¿no? Nosotros son ellos. Bueno, yo me... Me caliento. 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 Bueno, yo antes de que se vaya la gente para la mani, quería pasar a la agenda de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. La semana que viene vamos a tener, vamos a proyectar aquí también en La Libre, el miércoles a las 7 y media, el documental Comandante Arián. La Comandante Arián fue una luchadora hurda de Siria, que pues en la guerra contra el Estado Islámico, las mujeres tomaron las armas, liberaron el territorio de Cobane y de Rollaba del Estado Islámico, y posteriormente hicieron una revolución feminista poniendo los cuidados y los derechos de la mujer en la base de la estructura política. Es una revolución que nos ha venido por sorpresa desde el mundo árabe o desde Oriente, y a partir de este documental queríamos iniciar, pues, tener un contacto con el Kurdistán sirio y la Confederación de los Pueblos Democráticos del norte de Siria. Y, bueno, también esto es ajeno al Comité de Solidaridad, pero tiene relación con el Kurdistán. El grupo de lectura de La Libre, vamos a leer un libro que se llama Gineology, que es la ciencia de las mujeres, traducido literalmente, y es un poco toda la base política de la alternativa que están planteando las mujeres en Rollaba. Y este encuentro del club de lectura, no sé cuándo tendrá lugar, porque lo vamos a decir este miércoles, pero, en cualquier caso, si estéis atentos a la agenda de La Libre, pues, podréis. Estáis todas invitadas. Gracias. 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 Yo leики arralli a networking goals. A más de ellosüğísiff en nuestro sitios hay que decirmente, aunque nos propongamos toleraciones a los indígenas, pero nos ayudamos aсь a possibilizar una vectors al respecto. Y, por lo tanto, tenemos un apoyo que, a medida que, que, a lo mejor, se está involucratando vocales a la privación política de la búsqueda de leyes y búsqueda de manera de poder, que digamos vencer esta discriminación constante es que un palestino no puede comprar una tierra en su tierra en Israel ellos no pueden comprar tienen que pedir mil permisos para poder es que es tremendo antes de terminar primero agradecer a dos compañeras palestinas su valentía para contarnos la problemática que tienen ahí sabiendo que pueden ser arrestadas o tienen dificultades a la vuelta a Tina Yati por esa traducción tan maravillosa si no hubiera sido bastante dificultoso poder hacer este acto y luego bueno pues decir que también queremos agradecer a la LIBE, a la Comisión 8 de Marzo y a la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria el apoyo que han dado a este acto porque yo creo que también es fundamental esa transversalidad entre movimientos sociales entre los comités de solidaridad que somos nosotros los movimientos feministas los movimientos ecologistas yo creo que es fundamental voy a tener y tú pides a red que tenemos de movimientos y que yo creo que es fundamental para seguir avanzando y luego ya como última pues bueno nosotros el comité de solidaridad que venimos desde hace 40 años haciendo actividades digamos de este tipo os queremos invitar a que el que quiera o la que quiera los martes nos reunimos a las 8 y media en el local en San Fernando 86 que tenemos el local con Necronquistas en Acción a que vengáis y podáis participar porque mientras más somos pues más cosas podemos hacer en función de la gente que seamos si somos poquitos hacemos menos actividades si somos muchos y muchas pues hacemos más actividades y nada y agradeceros pues ese el emprendido os invitamos a participar en la manifestación que va a ver contra la violencia de género que hoy ya se ha visto han asesinado a otra mujer y yo creo que es importante nuestro peso que estemos allí nada más gracias aplausos